Grupo Cinec, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo Cinec, encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. Cinec, innovación en el desarrollo humano. Bien, continuando con este tema tan importante, que es la actualidad del recurso de revisión en materia fiscal, comentábamos en el bloque anterior, maestro, sobre lo que es el fallo tradicional, cuando había un vicio en el propio inicio de la visita domiciliaria con la entrega del orden de visita, pues se daba a través de una contradicción de tesis, nulidad lisillana. Con estos criterios, ¿cómo está ahorita tomándose este tipo de fallos? Sí, es correcto. Esa es la importancia de esta jurisprudencia de febrero del 2016, en la cual define, entre otros alcances, que inclusive se actualizara una causal propiamente de nulidad lisa y llana, establecida en el artículo 51, fracción 4ta, de la ley federal del porciento concesor administrativo, y que en el fondo fuera el estudio de la indebida o ausencia de fundamentación y motivación de la orden de visita o del requerimiento de datos, informes o documentos, propiamente en una revisión de gabinete, propiamente este tipo de nulidad, pues sería un vicio de forma. O sea, define la tesis que este es un vicio propiamente de forma, que hace, pues, improcedente el recurso de revisión fiscal que interponga la autoridad contra esta sentencia. Entonces, bueno, podríamos pensar que ese fallo, y digo, no soy SAT ni alguno de ningún partido o institución, pero en una manera muy objetiva, pues pareciera que la autoridad se quedó atada de manos para poder recordar en realidad lo que tenía derecho. ¿Qué es lo que hace la autoridad ante un fallo como este? Pues, evidentemente, ante un vicio de forma que incluye desde la orden y desde este requerimiento de datos, informes o documentos con el que inicia propiamente una auditoría o una revisión de gabinete, la autoridad podría tener, en su caso, sus facultades de comprobación para efecto de, en todo caso, ver si pudiese auditar, pues, hechos que tuvieran que ser materia de ese mismo ejercicio, pero que en mi criterio tendrían que ser hechos de carácter nuevo. Porque si en esa defensa se acarrea una nulidad lisa y llana desde el reglamento de datos, informes y documentos, y pongo como ejemplo una revisión secuencial, en la cual se revisa un dictamen que se emite para efectos fiscales, en el cual se inicia con la revisión al dictaminador y luego se lleva la revisión secuencial al propio contribuyente a través de una orden de visita, implica que en esta orden de visita o en este reglamento de datos, informes y documentos, se tiene que motivar por qué fue insuficiente la documentación que proporcionó el contador público registrado. Tendría que establecer periodo que estaba revisando, tendría que establecer qué datos, documentos, papeles de trabajo fueron los que no se tuvieron a la mano para efecto de iniciar y motivar perfectamente esa orden en los términos del 16 primer párrafo de la Constitución y 38 fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación para considerar debidamente fundado y motivado la orden por reglamento de datos, informes y documentos. Entonces, en todo caso, una nulidad lisa y llana decretada con el 51 fracción cuarta de estos porcentos de inicio, pues daría prevalencia a que el dictamen sigue teniendo efectos de validez en su emisión. Y tendría que, en este caso, la autoridad irse con el CPR nuevamente, con el contador público registrado, hacer una solicitud que coincidió con usted, de hechos distintos a los que fueron solicitados, porque es muy claro los artículos 46A y 50, el Código de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, en que, una vez revisados, independientemente si generó consecuencias o no por este tipo de nulidades, pues cae en la causal para impedir a la autoridad generar un acto de muestra por ese mismo acto. Correcto. El artículo 23 de la Constitución establece el principio de no viciniden. Nadie puede ser revisado dos o más veces por un mismo hecho o contribución. Inclusive, no implica que únicamente estas hechas o emisiones se revisaran incluso en una resolución que determina el crédito fiscal, siendo que para la autoridad pudiera haber establecido, pues, evidentemente una caducidad muy especial en estos casos para poder determinar esas mismas consecuencias. Pero sí dejando muy claro que puede haber nuevos hechos que sean base de su información para volver a girar una nueva orden por ese mismo ejercicio. Maestro, entonces, ya manera de conclusión, con estos criterios jurisprudenciales, ¿cómo queda la revisión fiscal entonces? Correcto. Como un remedio procesal en el cual queda evidente la excepcionalidad como principio y además, sabiendo que el criterio que emita en estas situaciones sobre vicios de forma, sería el tribunal, la última decisión o una instancia terminal para la autoridad, la defensa en este tipo de casos en donde se cometieron vicios de procedimiento o inclusive existió ausencia indebida, fundamentación y motivación de sus propios actos dentro del procedimiento de auditoría fiscal. Y en el otro, pues, advertir, ¿no? Porque puede ser que la autoridad reponga hasta donde siguiendo este criterio puede, que es hacia hechos novedosos, donde, pues, esa reposición, pues, que el contribuyente, pues, espere que va a tener otras revisiones por el mismo periodo, pero, pues, con hechos nuevos, que eso no le imposibilita a la autoridad y que ha salvo guardado en parte sus facultades. Sí, es correcto. Sí, tendríamos esa. La recomendación sería, uno, establecer una estrategia adecuada de defensa desde la etapa de la auditoría, estar muy de cerca con el trabajo que desarrolle en esa etapa, aportar las pruebas, agotar ese medio y, la otra, plantear también en los medios de defensa, pues, los agravios que tengan que ver con esos vicios de procedimiento para, pues, si se llega a un tipo de nulidad disillana en la cual tenemos este efecto del vicio de forma, pues, que sabemos que la decisión sería, pues, ya terminal y se habrá tenido éxito en la defensa. Muy bien, maestro. Pues, un tema actual, 19 de febrero de 2016. Agradezco que esté aquí con nosotros, de verdad, de corazón, siempre vamos a agradecer aquí su presencia. Y bien, con esto concluimos. Hay que estar al tanto, hay que seguir y asesorarse de expertos. Y reitero, no deje que los asuntos avancen sin una correcta asesoría. Síganos en redes sociales, denos un like en Facebook o suscríbase a nuestro canal de YouTube, que nos encuentra como consejero empresarial o consejero empresarial TV o COEM TV. Nos vemos en la próxima. DLC Corporativo Capital Humano con Soluciones Presentó PVE Consultores Cuidamos tu negocio con calidad Presentó o www.tahu.com ¿Qué vamos a hacer? En el futuro Cualquier